En las últimas horas un grave accidente se registró en la carretera La Paz Oruro tras el vuelco de una flota de la empresa Transandino y que dejó a 30 personas heridas. Los pacientes felizmente no revisten mucha gravedad. Hay pacientes que han sufrido fracturas de miembro inferior, hay pacientes que han sufrido heridas tipo scalp en piel cabelluda. La mayoría de las víctimas presentan golpes y fracturas en diferentes partes de sus cuerpos, sin embargo, ninguno ingresó a terapia intensiva. Yo he notado lo que ha tambaleado, no me hacía. Y cuando ya se ha volcado de costado, no he visto eso porque estaba en la parte de atrás y no había quien los auxilia ese gatito. Los heridos reciben ayuda médica en el hospital Agramont en la Urbelteña. Entre tanto, la policía investiga las causas reales del siniestro.